Y atravesa otra vez Verna Sánchez Y su río ¡Opa! Juegos Perejo Padre Estad Ramíti A verlo caro Adeliu Páila de Páila la saben Búin Jólo Bes Y ese que el chino y el chino y el chino y la guiita están en la cama y el chino y el chino y el chino ¡Vamos! 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 ¡Báilate, báilate! 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 ¡Báilate, báilate!